Pablo Genovese Alemania Ha sido usted condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona a la pena de muerte por el delito de asesinato en primer grado con premeditación y alevosía Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Francisco Franco no ha hecho uso de su facultad de gracia por lo tanto, se procederá a cumplir la sentencia que Dios tenga piedad de su alma Señor Ejecutor de la Justicia, proceda Un placer